¡Suscríbete! Cuando sin permiso se le declaró ausente No es por el jefe maestro John no está equipado emocionalmente para lidiar con ella ¡Oigan! ¿Alguien va a contestarme o qué? Cruzaste la línea, Roland Sí, señor, pero yo no soy el único Tú creaste a Cortana, Doc Y ahora la lanzas por la escotilla con estas acusaciones Roland ¿Crees que engañó al jefe maestro para que abandonara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es el problema? ¿Por qué no quiso morir cuando debía hacerlo? ¿Y te parece bien? Sabes que no es cualquier objetivo Todos los objetivos son iguales, Buck Sí Para ti tal vez Solo apuntas y tiras nada de... áreas poco claras ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Siendo amables? No ¿Qué es esto? Armadura restringida Oye, Loc Cuando cada Spartan Y todos los soldados se enteren de esto Nos odiarán Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él El Covenant vitrificó el planeta en el 48 Era colonia de la UNSC Pero nunca volvimos ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación Crecí en una colonia independiente como Meridian La gente aquí no aprueba que la UNSC aterriza en medio de la ciudad Suelen verlo como un ataque ¿Qué diablos hacen aquí unos Forerunner? Quizá no seamos los únicos que buscan al jefe maestro Sea quien sea el que está en mi ascensor Que se identifique Soy el Spartan James Unlock De la UNSC Son unos ¿Con quién estoy hablando? Soy el gobernador Slow Y puedo No parecía querer nuestra ayuda La va a tener de todas formas Ya me cayó mal este tipo ¿Qué onda anda? Volvemos al Halo en la zona ¿A dónde nos quedamos siendo esta porquería de personaje? ¿Tú? Pero si tú hagas adocable Lo sé Eso es lo que yo le dije Que de hecho Buck ha sido el que mejor me ha caído Es el que más razón lleva en todo el hocico Cuando capturemos al jefe nos odiarán Los Spartans Y todo el mundo No te preocupes carnal Yo ya los odiaba desde antes de conocerlo Me juzgan sin siquiera conocerme ¿Luego qué pedo? Primero GLaDOS Luego Cortana Y ahora el imbécil del Roland ¡Los animales se han vuelto locos! Todos están rebelando contra nosotros Terminator predijo el futuro Técnicamente no hay nada de malo ¿no? Pero pues como que algo no cuadra ¿no? Vamos a ayudar a estos peleles Aunque me encantaría ¡No hacerlo! ¡Órale! ¿Cómo me mamaría hacerles eso más seguido? ¡Chale! Vengo Vengo nuevo Vengo nuevo culero No sé dónde tengo la mira ¡No son ojetes wey! No sé dónde tengo la mira ¡Ayúdanme! ¡Ya voy! ¡Oh! Te pasaste de verga Bueno pero pues ya toca saber un poco de estos bastardos ¿no? Lo que viene a ir siendo Locke El... ¿Kevin? Excuse me what the fuck Que me cayó bien Y toda esta bandita de morros Y es que resulta que Locke era Ahora sí que cualquier pendejo El Covenant destruyó su planeta cuando era niño como el de muchos otros Y... Nada Buscó venganza Y se unió a la UNSC Y ya esa es su puta historia Nada no es cierto ¡Ay cabrón! Fue Iba en busca de venganza contra estos güeyes Pero como era un perro sin control Llamó la atención de la UNSC Y entonces fue de Eh pues vamos a contratarlo Chingue su madre ¿Crees que tienes lo necesario? Te digo que tengo La vagina de tu esposa en mi aliento Contratado A ver si le doy ¡Toma! Un gran tiro ¿no creen? Y entonces lo contrató la UNSC para trabajar como su perro Claro que sí No es cierto ¡Qué mentiroso! Y lo mandaron a una misión A su misión alfa creo que se llama Y es que al güey lo pusieron a A encontrar un A un arma de ataque biológico de un elite Que era ¡Bierro loco desgraciado! ¿Sabes con quién te estás metiendo? De un elite terrorista Entonces Su puta madre Lo mandaron a su misión alfa Lo recuperó Pero El pendejo de Locke Se les cayó su nave Pero en eso les cayeron unos hunters a lo desgraciado Pero así un vergo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y entonces Quedaron creo que Este güey Dos de su equipo Creo que eran nueve supervivientes Y poco más ¿no? Ahí yo diría que jala Ahí yo diría que jala El pedo era de que En ese planeta no había mucho oxígeno Entonces iban cargados con tanques ¿El pedo cuál fue? Que se les fue acabando el pinche oxígeno a todos ¿Qué fue eso? ¡Nada! Pero los hunters detectan la pinche tecnología Entonces estos cabrones apagaron su equipo Pero Llegó un punto en el que se les estaba acabando el pinche oxígeno Y fue de ¡Nel! ¡Vamos a recargar oxígeno! Un cabrón que se llamaba Hagen De los que rescataron Era un perro Era un perro O sea hasta el look me cayó mal Pero ese güey me cagó más ¿no? ¡Chingue su madre! Dime que me pueden revivir Están bien pendejos Vamos a intentar chingarnos Ya no me salió el bug No que muy vergas Mi nombre es Turbo Y de ese pedo el look puede ¡No mames! Vamos a llevarnos a todo el mundo Y menos Turbo Pero el Heige dejó morir a uno de sus patriotas Están bien pendejos ¿Por qué tienen que manejar? Si yo no quiero que manejen ¡Imbétil! Entonces Lock dijo ¡Nel! Nadie va a dejar a nadie atrás Todos saldremos vivos de aquí Entonces ya tienen todo arreglado y resuelto Que se fueron muriendo de uno en uno Como película de terror Pablo ¿Por qué no estamos vivos? De repente de los nueve quedaron cuatro Lock Otro el Heige Que era el maldito Y otros dos güeyes Un superviviente se había aleado con Heige Para robarse las cosas y salir de ahí juntos ¡Son unos malditos traidores! ¡Sálvame! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Ay! Son unos peleles Eres un manco como Jair 17 Entonces Heige se llevó las armas Se llevó el oxígeno Abandonó a estos cabrones Que aguantaron hasta el final Pero afortunadamente Para nuestro pelón Menos favorito Encontraron un nave Una nave Creo que se llama Condor Y se largaron en ella Entonces Pues ya Sobrevivieron Y justo antes de Halo 5 Fue que lo hicieron En un Spartan 4 Y por eso llevamos un traje Un traje ajustado Que no deja nada a la imaginación ¡Es como si no llevara nada puesto! Y ya esa es la historia de este güey Fue un placer conocerte Iré a quitarme la vida O sea No era nadie Y sigue sin ser nadie ¿Qué les cuento de Buck? Pues Buck Se supone que sale en el 3 ODST Entonces Ya nos enteraremos de Buck después La Tanaka ¿Qué fue de Tanaka? Pues Tanaka Se supone que Igual Su planeta fue atacado Por más o menos El Halo 3 Cuando ya se estaba acabando La guerra Holly sobrevive con unos ¿Qué les gusta? 8 o 9 cabrones Y su jefe Se pusieron a sobrevivir Como pudieron Al invierno nuclear Se pusieron a hacer trampas Para sobrevivir Con los supervivientes Y con todo lo que ¡Dejen a mi pinche coche! ¡Mi nave! Los supervivientes Empezaron a poner pendejos Se le empezaron a revelar Al jefe de Tanaka Pero Llegaron un chingo De dinosaurios Llegaron un chingo De palomas y plumas Todo el puto gameplay Iba a ser aquí Y entonces Los supervivientes Se pusieron A montar Un chingo De barricadas Por decirlo así Para que no pasaran Pero los desgraciados Se pusieron a subir Son bien cabrones Esos hijos De su puta madre Y le cayeron Al jefe de Tanaka Secuestrándolo Y chingue su madre Después los otros perros Que secuestran A Tanaka La ONSC Las rescató A ellas Y a otros dos supervivientes Y le dijo Oye mija Estás muy sabrosa ¿No quieres unirte al ejército? Y el otro dijo Va Y pues nada Aquí la tenemos Del equipo Siris Como me mama esta mierda De meter a la gente A lo pendejo Hola señor Me llamo Fredo Godofredo Y puedo deletrear Mi nombre muy bien Estás dentro Más o menos Si quieren ayudar Espere Hijos de su puta madre Ya van a empezar Dejen a mi coche Estupidas Uh funcionó Lo logré Vámonos ¿Qué hubo eh? Nadie quería irme a la verga Y por último La Bale Que no maman Manda creo que es El mejor personaje De estos cuatro Imbéciles de mierda O sea Sabía gringo De español Te voy a dar Un ladrillazo en la cabeza Alemán Iraní O sea Sabía un chingo de idiomas Desde que Se supone que Desde que era niña De niña eh De niña con Cinco años eh O sea Bro Tengo un IQ mayor al promedio Hubo un momento En la nave en la que iban Y se encontró Unas traducciones Del Del Changeli Que es el de los elite Se puso a traducirlo Y no hombre Checó un chingo de errores De ortografía Así como si fuera Libro profesional ¿Ves como usé mi bolígrafo Para llenar las letras Que necesitan llenarse? Entonces se puso a compararlo Con su idioma natal Que era El español mexicano No digas mamadas Mary Jane Y de repente resultó Que sus traducciones Eran mejores Que las de la Real Academia Española Con seis años eh O sea Ella hablaba Doscientos idiomas Así o sea Y tú no puedes Superar a tu ex Lo siento mi mentor Te he fallado Por sus increíbles Dotes de inteligencia Porque era una pistola La ONSC dijo Te vamos a reclutar Pero tienes que saber pelear Soy chica trece No sabías eso Se hizo cinto negra En karate do Con el cobra que hay Y no hombre Le dijeron Cámara entra sin pedo La metieron porque era la verga No porque era Superviviente y una pendeja Con suerte No a esta le dijeron Órale Que viejota Y de hecho como ya estaba Ese brother Como ya estaban a finales de la guerra Fue que ella Esta morra fungió Como traductora Entre humanos y elites Entonces se rifo chido Les dijo una cenita Y a la otra le hizo Dos soles Y en chinga Captaron los güeyes Y dijeron Y se armó la peda Yo me voy a ir quedando atrás Porque no quiero que me va ¿De dónde? ¿Para qué ladra Si no hay nadie? Tarado Lo asustas Entonces la mandaron A la instalación 00 Con unos Con unos elites Para que hubiera buena comunicación Ya ven que un equipo No es nada sin comunicación Se encontró con un puto ¿Cómo es este güey? Con un dildo Automático Y entonces le dijo Mira hija Lo que ocupo Es tu manita Para activar estas madres Y se puso a mandar Un chingo de sentinales El perro desgraciado Del Spark 00 Como la Bale No es pendeja Como estos otros tres idiotas Le dijo Mira hijo ¿Por qué no en vez De querer atacar la tierra Mejor te pones A reconstruir un arca El Spark se quedó pendejo Y dijo A ver vamos a pensarlo Y encerró a la Bale En un campo de fuerza Para que no estuviera molestando Así lo quiso la TVA Mijo No esté chingando Vamos a hacer esto No me jodas Bueno Y regresando Reiterando Bueno Tenía un Cyborg Al que podía ocupar Y tenía a Bale Pero dijo Chinga su madre Entre los dos Chinga un tiro Y el que sobreviva Activa los anillos Pero Pero Dijiste pero Los otros tres compas Que sobrevivieron Que estaba Creo que era un Un Elite Y otros dos babosos Apagaron Los circuitos Del Spark ese Del Spark De la instalación 00 Dejaron Dejaron De pelear estos güeyes Y Se los llevaron A la UNSC Para curarlos Y ese es El lore detrás De este equipo De basura Ahora Terminemos con esta misión De una pendeja Es porque me tiran hasta la Oye Tranquilo viejo Ay de hecho Como dato ahí Extra La pendeja de la Palmer También era el equipo De mierda O Sirius Entonces Con razón me cagaba La madre Desde el Halo 4 Tiene sentido Eso explica muchas cosas Ya son todos No por favor Dios Hijo de su puta madre Le di uno Le di una puta madre Son dos Están bien rotos Enlazo estos desgraciados Ya no De donde No mames Hijos de su puta madre No me los esperaba aquí Lo bueno es que este güey No lanza granadas Al parecer Ya no Más Bueno Ya les gustó Así que Al ataque Ya muérete Bien No 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 Se dejaron venir Los hijos De su puta madre Quedan muchas perras El tanque está destruido Esta madre se está pasmando Bien horrible Ahora nada Podría ser peor No mames No mueran Por favor Retirada 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 ¿Quién sobrevivió? No mames Ocupo balas Ocupo vida No puedo salir de ahí Tengo una idea No 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 Sal de aquí Sal de aquí No mames Chale ya la cagué Vea Rápido vengan Parada nuclear Yo te salvo ¿Quién pueda? ¿Quién pueda? Fuck you Me me muero No mames No ya vale madre No me hagas esto Con permiso Here we go Corre Corre Esos güeyes Como No ma La agarró la morra ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea Vente para acá Uy güey No me vas a atropellar Un Who are you? ¿Y este loco? Ven aquí hijo de tu puta madre Gracias ¿Qué acaba de pasar? Ocupo un arma Ocupo un arma Ocupo un arma Ahí está muerto Vámonos Ya no Ya les gustó Bueno Parece que lo consiguieron No mames Hijo de tu puta madre Se dice gracias Maldita cerda malagradecida Vamos Entren ¿Es una colonia fronteriza? No muy bien Lo mejor que podemos hacer Es bajar las armas Y no tocar nada No los puedo matar Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real ¿Y qué madres tengo que hacer? Es una guía ¿Qué le pasa? Es el descontrol Les di la bienvenida A mi hogar Muestren su educación Y no discutan Acerca de mi salud Estamos buscando A otro equipo Esparta Echen un vistazo Pero que sea rápido Yo hablando picando Todo lo que encuentro Porque la neta Ni sé y ni me acuerdo Veinte minutos después ¿Acaso les di permiso Para fisgonear? Tu gente vio una nave De la UNSC Cerca de estación Apogy Hay un Pelican de carga En el helipuerto De estación Meridian Es la forma más rápida De llegar a Apogy ¿Y aquí qué hago entonces? Entrando en el Pelican ¡A la madre! ¿Sí? Parece que tenemos escolta Pues parece que ahora sí Eso fue todo Porque que yo se presto Yo hice otra misión Sin confirmar Simón Bueno pues nada Y después de la historia De estos En el siguiente Yo iba a contar La historia del jefe Pero pues al parecer Seguimos siendo Estos desgraciados Así que ¡Nos vemos banda! Tú pides Tú pagas ¿Qué es esta mierda? ¡Súmelo!